Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Angar, yo soy Anubis. Y yo soy Marcial, bienvenidos al capítulo número 5 de las noticias semanales. Hoy vamos a hablar de animaciones de personajes, la nueva actualización de inteligencia artificial, el nuevo modelo de vuelo y el audio. Bueno y sin más dilación, empecemos con el vídeo. Como sabéis dentro de muy poquito tendremos este nuevo modelo de vuelo en nuestras manos y por fin podremos entrenar nuestras habilidades de vuelo en él. Pero a que no sabéis quién más necesita entrenamiento, pues precisamente la inteligencia artificial. Estos últimos meses el departamento de inteligencia artificial de las naves se ha estado centrando en dos elementos clave. El primero de ellos es portar todo lo que ya tenían hecho a este nuevo sistema de vuelo 2.0. Y es que cuando la nave se tiene que mover y la pilota un jugador no hay ningún tipo de problema, porque es este el que dice dónde ir y cómo. Sin embargo, cuando se trata de una inteligencia artificial ya es otra cosa, ya que a esta hay que programarla. Y en este nuevo sistema de vuelo 2.0 han cambiado algunas cosillas. Por una parte tenemos lo que es el código, es decir, la programación del vuelo. La posición, defender un área y, bueno, por regla general, usar las nuevas características de este nuevo sistema de vuelo. Por otra parte, tienen la necesidad de equilibrar muchas características de nuevo. Y es que, bueno, en combate, por ejemplo, ya que la inercia funciona de una manera diferente con este nuevo sistema de vuelo, pues bueno, pues hay que programar una manera diferente de cómo se mueve, básicamente. El segundo de los elementos claves es que el comportamiento de las naves del tipo cañoneras, es decir, más o menos cualquier nave más grande que el caza estándar, y que además la mayoría de su DPS se haga a través de las torretas. Para ello tenían varias metas. La primera sería, pues, que quieren que se comporte más o menos de una forma realista. Por norma general, las naves van a tratar de colocarse de manera que estés a tiro, tanto a distancia como dentro de un arco de fuego para así poder derribarte. De todas maneras, la IA también intentará hacerte ataques frontales para así poder derribarte con sus armas principales. Por supuesto, tu misión es intentar colocarte en el punto ciego de sus torretas para realizar el mayor daño posible sin que a ti te pase nada. Aunque, bueno, hay que tener en cuenta que es diferente combatir contra un caza que contra una de estas naves. Normalmente hay que colocarse en la cola para que el caza no pueda dispararte, ya que, bueno, las armas principales de la mayoría de los cazas, por no decir todos, ¿no?, están mirando hacia adelante, vaya, es una cuestión normal. Sin embargo, con este tipo de naves tienen normalmente torretas mirando hacia la retaguardia, así que colocarte justo detrás de una cañonera, ¿no?, o de una de estas naves con torreta hacia atrás, bueno, pues puede ser una mala decisión, ya que en un momento determinado te convierten en un blanco fácil. En resumen, las naves con torreta van a ser más difíciles de derribar y va a hacer falta algo más de cabeza para poder hacerlo. Y en general, los cazas van a ofrecer un reto mayor que antes. También van a ser algo más difíciles de derribar y también van a ofrecer una serie de momentos clave para poder derribarlos justo después de que ellos te hayan hecho el ataque, dando así pie a escenas muy estilo Hollywood, según dicen. Con el nuevo sistema de vuelo también se han revisado muchos de los sonidos y el equipo de audio están trabajando con ellos. Básicamente estaban contentos con el sistema de audio que tenían al principio, pero han visto que este no ha tenido la evolución que ha tenido el proyecto en general. Con el antiguo sistema solo eran capaces de colocar sonidos en los motores de movimiento y en los motores principales. Sin embargo, ahora van a ser capaces de colocar cualquier tipo de sonido en cualquier parte de la nave para que de ese modo nos dé una sensación más realista y poder localizar las zonas exactas donde se están generando este ruido. Han habido una serie de nuevos sonidos que ayudan a saber que la nave se está moviendo sin necesidad de estar estrictamente atados a los motores, como venía pasando. Todos estos sonidos vienen ahora modulados por diferentes parámetros que vienen o que están atados al nuevo sistema de vuelo. El resultado es una paleta de sonidos mucho más creíble y dinámica que antes. En general, todos vamos a notar el cambio, aunque insisten que usar cascos aumentará notablemente el detalle. Bueno, y ahora viene lo interesante. Han añadido una serie de puntos básicos en las naves que se le llama puntos de vibración. Algunos son predefinidos y otros van a depender de dónde hayamos recibido un impacto en combate. Estos puntos generarán un sonido de vibración realista al entrar en la atmósfera. Y de hecho, se verán modificados dependiendo de cómo nos movemos dentro de esta atmósfera y de cómo afectan las diferentes fuerzas, tanto de presión del aire o gravitacionales. De manera que a medida que vayamos alcanzando una velocidad adecuada, se irán calmando estas vibraciones dentro de la nave. Este sistema de audio ya tiene sonidos específicos tanto para los motores principales como para los motores de freno, cosa que antes no tenían. Además, han añadido mejoras en el sonido de la aceleración, el cual ahora nos permite sentir mejor el poder y el peso de la nave. Desde un punto de vista de la producción, han hecho unos avances enormes. Y es que ahora configurar el audio de una nueva nave se tarda nada más y nada menos que un minuto. Sí, 60 segundos para configurar todo el audio de una nave, lo cual es, seamos sinceros, realmente rápido. Eso sí, todo el tiempo que han ganado lo van a usar para los detalles. En realidad, dejarlo lo más pulido y perfecto posible para que quede triple A y para no tener que volver a trabajar en ello más tarde, lo cual siempre está bien. Y pasamos ahora a hablar de la actualización en las animaciones. 2019 no va a ser un año de añadir nuevas animaciones. Va a ser un año en el que van a coger todo el trabajo que ya tienen hecho, que es mucho, y lo van a pulir tanto como para que pueda estar a nivel competitivo con otros juegos triple A. Cuando se diseñan alguna de estas animaciones son perfectamente conscientes de que tienen bugs y, bueno, ocasionan clippings y otro tipo de problemas. El ejemplo más cercano puede ser el de las cajas, las cuales ya habéis podido disfrutar con la interacción dentro del universo persistente y habréis visto que dista mucho de ser perfecto. Ahora mismo tienen un pequeño equipo de dos personas trabajando en exclusiva para dejar esta característica en perfecto estado. En cuanto a lo que es el movimiento de salto, agacharse y todo eso por el mapa, o lo que viene a ser el estilo parkour, se espera que el jugador sea capaz de moverse libremente, correr, saltar, agacharse, pasar por encima de un objeto, escalarlos y cosas así. Tal y como está ahora diseñado, cuando el personaje se acerca a un objeto, se ejecuta lo que es la animación. Si está demasiado cerca, da un pequeño salto hacia atrás, un pasito hacia atrás para poder realizar la animación correctamente. Esto queda feo y es evidente. El nuevo sistema les permite realizar ese salto en cuanto esté lo suficientemente cerca. Es un pequeño detalle que hace que lo que es la animación quede bastante más limpia y sobre todo profesional. Desde el punto de vista de las naves, tratan de sincronizar el trabajo de los artistas de animación con el que se encarga de las naves para que el sistema funcione, bueno, como ya hemos dicho, de manera sincronizada. Y atentos porque es muy interesante lo que viene ahora. Y es que para muchos, los emotes, es decir, los gestos de los personajes que están implementados en el juego ahora mismo, se han realizado animaciones específicas basadas en el lenguaje de signos americano. De manera que para hablar con todos, ahora los emotes no solo cumplirán con su función de comunicarnos de una manera graciosa e interactiva, sino que además será inclusivo para la gente sorda que conozca este lenguaje de signos. Y con esto, chicos, espero que os haya gustado. Hemos terminado. Si os ha gustado, ya sabéis, dejarnos un like. O déjanos también un comentario bonito, que eso siempre ayuda. Así que bueno, sin más, señores, se va a ir despidiendo el ciudadano Martial. Y el ciudadano Anubis. Y el ciudadano Martial. Y Anubis, Anubis también. Si te ha gustado el vídeo y quieres ver más, pues no dudes en suscribirte al canal, tanto este como el secundario de Langar Games. Eso no lo habíamos dicho ya. Y el ciudadano Martial. Esto se está poniendo raro. Ciudadano Martial. Y el ciudadano Martial. Hasta pronto. ¿Pero qué? Ciudadano Martial. Y el ciudadano Martial. No puede ser. ¿Pero cuántos han subido? It's Overnight. ¿Qué? ¿Más de 9000? ¿Estamos locos? Entonces le has dado un giro de tuerca y has hecho este juego aún menos inclusivo para todo aquel que no sea americano, ¿verdad? Sí, joder. Dije, ¿por qué? ¿Por qué no jodemos más? Ahí se me ocurrió. Lenguaje de signos. Pero el americano, claro. Para joder. Un genio. Lenguaje de signos. Lenguaje de signos.